Se que me vas a dejar, no quiero oír los motivos Y ya me di cuenta que soy, desde hace tiempo, tan solo un amigo No digas nada es mejor, puedes seguir tu camino Yo no seré la razón, que a ti te impida, buscar tu destino No quiero ser motivo de tu llanto, no quiero que demores tu partida Yo quiero que recuerdes mi cariño, como el amor primero que se acercó a tu vida Y si al pasar el tiempo me preguntas, si alguna vez tu rostro he recordado Tan solo te diré ocho palabras, no puedo recordarte, si nunca te he olvidado ¿Cómo quieres que te recuerde, si tu sabes que nunca te he olvidado? Y si al pasar el tiempo me preguntas, si alguna vez tu rostro he recordado Tan solo te diré ocho palabras, no puedo recordarte, si nunca te he olvidado Tan solo te diré ocho palabras, no puedo recordarte, si nunca te he olvidado Tan solo te diré ocho palabras, no puedo recordarte, si nunca te he olvidado Tan solo te diré ocho palabras, no puedo recordarte, si nunca te he olvidado Tan solo te diré ocho palabras, no puedo recordarte, si nunca te he olvidado Tan solo te diré ocho palabras, no puedo recordarte, si nunca te he olvidado Tan solo te he olvidado Tan solo te he olvidado